Ya te olvidé Ya te olvidé Te olvidé mami No fue No fue No fue Hay rumores en la calle de que anda mencionando mi nombre Mi nombre Hay bandonera abusadora Tú ya sabes que yo no soy tu hombre Así que dale acelera Vamos afuera que esta noche rumbeando No olvidamos la pena Así que dale acelera Vamos afuera que esta noche tomando Vamos afuera que esta noche Así Ya no lo siento Ya no hay sentimiento Así Si te acabo el cuento Sin resentimientos Así Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero